hola qué tal cracks gracias por estar ahí esto es mundo maldini vuestro canal ya sabéis que aquí tenemos todos los resúmenes de la copa américa de forma oficial podemos poner con este acuerdo con conmebol todos los resúmenes de la copa américa y por supuesto lo vamos a hacer lo estamos haciendo de hecho vamos a ver los dos partidos de ayer entre brasil y perú y luego el colombia venezuela venga vamos allá bueno vamos allá amigos de mundo maldini vamos a ver los dos resúmenes vamos a arrancar con el partido entre brasil y perú brasil ganó 4-0 a la selección peruana en un partido bueno bastante cómodo para la selección brasileña y está el resultado ahí tenemos a militado que está haciendo un buen torneo gabi gol que fue titular gabriel jesús también la nómina de delanteros que tiene brasil que es realmente sensacional realmente sensacional la nómina de delanteros ojo al primer gol va a ser el pase atrás y el remate desde ahí de alexandro hubo algunos cambios que fue titular gabi gol que no lo había sido en el partido anterior jugó alex andro titular que había sido lo de el primer partido contra venezuela vamos a ver quién se consolidan la banda izquierda neymar volvió a ser el mejor de brasil en mi opinión fue espectacular lo de brasil lo de lo de neymar cada vez que agarraba la pelota da una sensación de peligro permanente tenemos que hablar un día con mi buen amigo eddie flechman desde lima que nos hable un poco ahí está el disparo de fabiño que nos hable un poquito de cómo se está viviendo esta copa américa con con la selección peruana y esta primera goleada esta primera derrota que se se podría esperar derrota pero está goleada como asentado en perú esta jugada para la ocasión que tuvo para empatar el partido yo tú con el disparo que saca danilo bien ahí está el toque de youtube y saca bien danilo ahí lo tenemos pero bueno brasil no iba a dar no iba a dar opciones prácticamente este es otra vez neymar como acelera cómo acelera animar disparó fuera de alex andro cuando recibe ni mar y se gira cómo hacer algo vamos a ver el gol que marca el 2-0 que también define un poquito el momento de forma que está viviendo neymar y ahí está recibe de espalda se gira y ese disparo con la derecha pegadito al palo que iba a significar el 2-0 para para brasil magnífico el gol de neymar está recibe se gira disparo cruzado y el 2-0 para la selección brasileña y a partir de aquí pues ya lógicamente mucha más facilidad entró richard leeson que toca y la del balón que saca gallese pudo haber goleada incluso mayor aunque ya su goleada por supuesto pero os puedo ver incluso goleada mayor en este brasil 4 perú 0 saca bien gallese una de las pocas ocasiones que generó perú en toda la segunda parte y a ver si esta tarde para que esta tarde tenemos tres partidos de eurocopa quiero hacer vídeo de los tres o por lo menos si vea quiero hacer vídeo de los tres partidos que son muy importantes voy a comentar en cope en inglaterra escocia ahí está el disparo fuera de neymar y veremos si me da tiempo a hacer una llamadita y hacer un vídeo con con algunos de nuestros amigos sudamericanos desde lima desde buenos aires o desde o desde colombia también bueno ahí está neymar la pelota para richard leeson y el gol de everton ribeiro fijaos la nómina de delantero por supuesto neymar aparte que ese es punto y aparte tenemos a gabriel jesús tenemos a verton ribeiro tenemos a a richard leeson fíjate otra vez el pase fantástico de neymar y el gol de el gol de richard leeson lo de animar es una auténtica maravilla vamos a tener que hacer un especial neymar en esta copa américa porque lo que está haciendo es una auténtica barbaridad tras partido tras partido amigos de mundo maldini neymar el nivelazo al que está es sensacional bueno pues 4-0 para brasil ante perú en esta copa américa 2021 que se está jugando en brasil y vamos a ver también amigos de mundo maldini el empate a cero entre colombia y venezuela sorprendente empate a cero porque lógicamente es un partido bueno el héroe fue fariñez el portero de venezuela auténtico héroe para aguantar el empate a cero por supuesto yo recuerdo que el mundial sub 20 en el que fariñez fue también héroe en venezuela que llegó muy lejos venezuela en aquel en aquel mundial en el que estaba por ejemplo y ángel herrera también este ahí está peseiro en este torneo han llegado con muchas bajas pero aún así sacaron este punto que es un punto con mucho mérito ya veremos qué pasa en los próximos partidos también del equipo venezolano ojo a muriel el pase atrás de muriel esta es una jugada muy parecida a la que significó el gol de colombia ante ecuador finalmente no llega nadie al remate pero pero ahí está ahí está rinaldo rueda el técnico colombiano recuperación mala salida de venezuela recuperación con ese toque de cardona el disparo de cardona para donde de fariñez uno más que ya digo que estuvo espectacular fariñez este es duván zapata el disparo de duván zapata ese balón que es luego se marcha alto para muriel y ojo a la pelota de nuevo para zapata zapata que recorta zapata que se marcha zapata que dispara otra vez bien fariñez que la etapa viene el espacio ya tenía pocas opciones zapata y de disparo puede haber disparo disparo por abajo hubiera sido seguramente un poco mejor pero pero bueno seguía el asedio colombiano ya nos contó el otro día juan felipe cadavid desde colombia que no están muy contentos con con el actitud con la actuación de la selección colombiana que generó muy poquito contra contra ecuador a pesar de ganar ese partido y en este partido pues un empate a cero bastante pobre la verdad para para colombia es verdad que generó ocasiones por supuesto ese remate fuera de nuevo de duván zapata zapata muriel luego vamos a ver como uribe uribe el centrocampista uribe en la segunda parte si el jugador de lo porto si empezó a generar más peligro también ese remate que se marcha alto de duván zapata y ojo a la jugada la pelota para cuadrado que desde el carril creo bastante peligro esta es una muy clara de uribe para donde fariñez ante el remate de uribe otra más de cuadrado centro salaria la pelota rechazada y ya veis que colombia por supuesto asedió asedió aunque al final se quedaría con 10 ahí tenemos a fariñez otra más el centro de cuadrado y ese remate buena para de aquí de fariñez también otra vez remate de uribe que ya digo fue de los que más peligro género en el equipo cafetero en el equipo colombiano de nuevo cuadrado el toque de cuadrado el pase atrás y esa pelota que desvía fariñez y ojo a la expulsión de luis díaz el colombiano luis díaz de esta expulsión bastante clara sobre luis díaz por esa jugada feísimo el pase como mete el pie ahí peligrosísimo y pudo lesionar al jugador venezolano al final se quedó con 10 por supuesto se va a perder los próximos partidos el próximo seguro y seguramente alguno más al final colombia cero venezuela cero amigos de mundo maldini bueno pues esto ha sido lo que pasó en la copa américa tenemos que hacer algún vídeo más con lo vamos a hacer con nuestros amigos latinoamericanos los periodistas amigos de sudamérica para que hablemos por ejemplo del partido de messi del otro día del partido de neymar que está haciendo ahora con brasil de qué está pasando con perú de lo que puede pasar con uruguay el argentino uruguay que tenemos esta noche etcétera esta es la copa américa 2021 en brasil en mundo maldini chau 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 yo yo perdón yo yo